A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto le vamos a mostrar Muchas noticias locales Porque nos estamos preparando también para ir al encuentro De Harley Davidson Cómo fue capturado en el aeropuerto Palo Negro De la ciudad de Bucaramanga Un sujeto que pretendía viajar con celulares Robados, celulares de alta gama Pretendía viajar al exterior para venderlos ¿Quién es este sujeto y cuántos celulares le cogieron? ¿Qué dice la información? Dentro de la maleta de este hombre de 27 años Fueron hallados los equipos móviles Que al ser verificados Sus sistemas de seguridad Varios de ellos aparecían como hurtados Conforme a los protocolos de control que se hacen en el aeropuerto Se logra la incautación de 23 celulares Y la captura de un hombre Quien portaba en su equipaje El hombre al parecer pretendía salir del país Y comercializar los celulares en el exterior Estos elementos que conforman las consultas que hicieron con IMEI Colombia Algunos de ellos son hurtados Y otros no presentaron las respectivas facturas de entrada al país El sujeto fue dejado a disposición de la fiscalía Mientras la Sijín de la policía seguirá con las investigaciones Para dar con esta red Dedica al hurto equipo móviles Excelente noticia porque aquí también están trayendo celulares robados De otros países, especialmente de Venezuela Y quieren comercializarlos acá Seguimos en impacto Saludo motero para las personas que fueron a comer hoy a Carmonileña Y que me saludaron Lo mismo a las personas que van a diferentes restaurantes Y van de parte de impacto a los negocios a comprar Y no se les olvide que los que van a comprar Herrajes para la protección de motor Para la protección de carenaje, de careta, de la moto, de farola O simplemente los herrajes para motos de alto cilindraje Los maleteros en aluminio O los herrajes también para maleteros Los consigue aquí en Armoparts Armoparts Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas y en aluminio Barras de protección de carenaje Armoparts Herrajes para todas las marcas de moto Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza Y te trae el Megarreto Si eres capaz de comerte una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes media pizza No pagas Conoce todos nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas al carbón Acepta el Megarreto en Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Ay que delicia Megapizza Usted acepta el reto a Megapizza Para que sea deliciosa la comida que usted tenga O la reunión familiar Le vaya muy bien Aceptar el reto de Megapizza Saludo para Margarita Que nos está sintonizando Y su hermanita Aurora Trabajadoras en el Sindicato de Educadores de Santander También Que ella está aprendiendo a manejar moto y carro En la Escuela de Enseñanza de Automovilismo Víctor Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Convenio Escuela Conferalco Cursos Teológicos Prácticos Para conducir motos Carros Vehículos livianos En fin de todo Escuela de Enseñanza Víctor Que ha atendido muy bien A mi amiga Margarita Que está en clases de conducción Mira esta belleza de bus De conductor de bus Un tipo grosero ¿Por qué? Porque José Velázquez lo está grabando Porque primero que todo Cerró a una muchacha Que iba en su motocicleta Segundo Porque además cerró a un taxista ¿Qué fue lo que pasó? Mira esta belleza de conductor de bus Vean Escuchen lo que dice Vuelvame la imagen otra vez Hágame el favor Vuelvame aquí a la pantalla Para que usted alcance a regresar la imagen De todas las groserías Que dice el tipo Y póngale Súbale al audio Hágame el favor Porque es que es Eso no es una No es un señor Es una señora verdulera Con chacletas Bueno como este señor Se puso de grosero Porque yo le dije Oiga Escuche Mire todas las groserías ¿Ves qué dice? Yo quiero que me le ponche la cara Me lo devuelva un poquitico Devuélvalo un poquitico Y ponchele la cara nada más Este tipo Yo no lo Yo lo quería mostrar únicamente Porque la autoridad La dirección de tránsito Onde se vea más clarito De Bucaramanga Pretende Donde Cuando saca la cara Así que se ve más clarito Porque la dirección de tránsito De Bucaramanga Y la policía No pero más atrás La dirección de tránsito De Bucaramanga Y la policía Pues se dieran cuenta Hombre que no permitieran Circular esos buses Que parece que se les hubieran Quemando los macarrones O el huevo Se les hubiera zancochando Porque Increíble A un motociclista Lo sancionan Dizque porque no tiene La revisión técnico mecánica Pero vea esta belleza Este cuatro pilas Este gafufo Grosero Como él solo A ese quizás La madre fue Algún animal o algo Porque él no respeta Y echa la madre A la otra cosa Pero feo Parece que la mamá de él Fuera un animal Y eso no es así Debe respetar a su propia madrecita Cuando yo respeto a mi propia madre Pues cuando yo le respeto A la mamá de otro Eso no debe ser así Porque La mamá no creo que sea un animalito Que es un ser humano Que merece que él la respete Este tipo Groserísimo Porque yo estaba grabando De que ¿Por qué dejan circular Ese tipo de buses? Que no Que tal Es una grosería completa Pero ese tipo Nunca Yo no quería hacerle nada Pero de todas maneras Como el tipo me puso tan grosero Yo le grabé la placa A la buseta A ver Le grabé la placa A la buseta Para que la buseta Para que la dirección de tránsito Con ese video Le sacaran un parte A la buseta Y cuando Sepan quién fue ¿Por qué fue? Pues porque fue ayer Y le pongan el parte Al que iba conduciendo La buseta De esa hora XLK 475 Es la placa De la buseta Ahora veamos Cuando ya viene el tipo Y cuando cierra A otro taxista A otro conductor De otro vehículo En plena carrera 27 Con Parque Turbay Eso iba cerrando A todo el mundo Y casi lo hacía caer Mire aquí viene la buseta Increíble Vea Viene el bus de Metrolínea Viene por la derecha Vea Cómo trata De sacar el carro Y le importa A quién A quién friega el tipo Fíjate cómo lo abre Cierto Ahora vea usted Está el bus de Metrolínea Parado en el paradero Del parque Turbay Y este tipo Póngale cuidado Lo que va a hacer ahorita Con los tanchis Que van ahí Se les abre Una bestia completa Por Dios Usted dejaría Que un mecánico Que una bestia Maneje un carro así Vea Se le tire Es que lo cierra Mira el tanchi Casi le pega Así vea Y fuera de eso El humero tan terrible Que iba echando No marea terrible Entonces Parece que se le quemara Estuviera quemando el tinto Como dice Angélica Vea Ah esas bellezas ¿Por qué no lo sancionan? Además tiene la boca Como una cantarilla Parece que No terrible 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 La señora que vende Que echa madrazos Al por mayor A la plaza de Mercado Le quedó en chacletas Este tipo Una porquería completa Mejor vamos a comprar taxi Porque allá compran Los buenos conductores Y los buenos Los que quieren Que su inversión Sea rentable Y si no tienen Toda la plata Para el taxi Que ignoren la casa O la propiedad Que tengan Para que el taxi Si les renta más Millón ochocientos mil pesos Mensuales ¿Pero en dónde? En la esquina De los taxis En Bucaramanga Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Carfri San delicioso Y además en Ford Plus Ya saben ustedes Que consiguen Todos Los elementos Para Que usted monte su negocio Que son las tinas Las lavadoras Los maniquíes Todo Todo lo que sea en fibra de vidrio En Ford Plus Y ahora está fabricando Unos maniquíes Que no los tiene Ninguna parte de Bucaramanga Que se ven Como personas reales Esos maniquíes ¿Qué fue lo que pasó En la vía En la bomba de Agotá Si no me equivoco Uy disculpe Que tengo una gripecita terrible Disculpeme Ay Dios Bueno en la bomba de Agotá Una persona murió Y otro Está al borde de la muerte Cuando inhalaron Gases tóxicos De un bus Que estaban lavando En la bomba de Agotá En la vía de Bucaramanga Barranca Verneja El trabajador Identificado como Olivardo Holguín Sánchez De 33 años de edad Al parecer Cumplía la labor Y limpiando un carro tanque Cuando se registró La emergencia Por inhalación De gases tóxicos De inmediato Fue remitido A Barranca Verneja Al hospital regional Junto al guarda De seguridad Identificado como Gabriel López De 29 años de edad Y quien también Resultó afectado Tras intentar rescatarlo Con esfuerzo en vano Pues Libardo Falleció pocos minutos Después de haber ingresado Para recibir atención médica Aproximadamente a las 11 de la noche La ambulancia De la Cruz Roja Nos ingresan Dos masculinos Uno de 33 años de edad En bastante estado delicado El cual A pesar de las maniobras De reanimación El paciente fallece A los pocos minutos El otro paciente Un masculino De 29 años de edad Refiere que es un guardia De seguridad Que trabajaba En esta bomba De servicio Intentó salvar A dos Hombres que se encontraban Dentro Laborando Logrando sacar a uno El otro Pues fue que Desafortunadamente Falleció El cuerpo De la víctima Fue trasladado A las instalaciones De medicina legal Mientras que el guarda De seguridad Se recupera De la intoxicación El guarda No manifiesta Que oyó unos gritos De que salían De un carro tanque Él se acerca Y ve a dos hombres Ahí tirados En el carro tanque Sin ningún elemento De seguridad Aparentemente El guarda A pesar De la situación Que ve Viene Se introduce Dentro del carro tanque Para tratar De sacar a estas dos personas Sin elementos De seguridad Apropiadas El hecho Se registró A la altura De Agotá En la vía Que de Barranco Bermeja Conduces En la ciudad De Bucaramanga Hay que tener en cuenta Todas esas cositas Porque Usted no sabe Que transporta Un vehículo Sobre todo Los muchachos Que humildemente Se ganan la vida Que tristeza La de este trabajador Y su familia Bueno Vamos a comer Mejor a Carmonideña Deliciosas comidas Rápidas al carbón Y por supuesto Si quiere vender O comprar un carro De segunda Pues llévelo A Tachitachi Una concesionaria Responsable Y con años De garantía Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios Avenida González Carrera 2745 Debe o llamar al 699-9911 Llamar ya Para que usted aprenda En un curso que es 100% práctico Intensivo Escojo horario de la mañana De la tarde o de la noche Para que aprenda La reparación de motos Dos y cuatro tiempos Reparación de computadores Portátiles De escritorios Celulares Smartphone Soldadura Informática Binsutería Maquinaria pesada Capacitación en alturas Carrera 2720-45 699-9911 Escoja la jornada Que quiere estudiar Mañana, tarde, noche O los fines de semana Solamente paga El valor del curso Y no paga el valor De la matrícula Si dice que va de parte De José Velázquez De impacto Seguimos Va entre 300 y 500 mil El curso Dependiendo del que vaya a ser No, pero eso sí Es rapidísimo Que usted aprende Porque aprende Que son 100% prácticos E intensivos Suicidio Recuerden ustedes Que el fin de semana pasado Encontraron el cadáver De un campesino Que tenía nueve hijos Y no le importó A los hijos Ni la esposa Y se suicidó Allí en la vía De la aeropuerto Entre el aeropuerto En la vía de la aeropuerto Entre Girón Y Lebrija Ahora Fue un muchacho Quién sabe qué le pasaría Cómo le falta Dios En su corazón A la gente Que escuche De Dios Que se deje hablar de Dios Y otras personas Que le hablen de Dios Pero que sepan llegarle A esas personas Que están desesperadas Porque por más problema económico Que usted tenga Por más dificultad Por más decepción amorosa Dios no lo deja Solo Usted está acompañado No está solo Si tiene una decepción amorosa Si tiene un problema económico Confíe plenamente en Dios Que el Señor se lo da Y el Señor Jesucristo Es el único camino Para llegar al Padre Entonces A este muchacho Barranca Bermeja Se colgó Con una soga Con un lazo Y ya el cadáver Estaba en descomposición ¿Por qué? Porque nadie le habló de Dios El cuerpo de Leonel Garrido Martínez De 23 años de edad Fue hallado En estado de descomposición En una zona boscosa En la vía que conduce Hacia el antiguo matadero Habría tomado la decisión De acabar con su vida Colgándose a una soga Hace ya varios días Sin embargo Y por lo aislado de la zona Nadie se había percatado Del hecho Pues según versiones Dicen que Que unos muchachos O sea unos niños Como también mantienen Por ahí los niños Por ahí pajareando Y eso Percataron Y se quedaron callados Pero ya más tarde Le dijeron al papá Y que le dijeron al papá Entonces el papá Es el que hace La llamada Y ahí comienza El set de arrastrar Y preciso que lo encuentre Pues que la cabeza Ha debido ya Tantos días De estar colgado ahí La cabeza quedó colgada En el árbol Y el cuerpo Y sus pertenencias ahí Su familiar aseguró Que la víctima Al parecer Ya había sentenciado Su muerte Hasta donde yo hablé Que eso fue un viernes Que él me dijo Que en Acacia Iba a haber un luto Pero yo no le creí Y entonces pues Nosotros pues Nos despreocupamos De buscarlo Por el sistema De que como ellos Eso ellos se van y vienen Entonces aparecen En cualquier momento Entonces nosotros Por eso nos despreocupamos En buscarlo Tal cosa Desconocen las motivaciones Que habría tenido Para atentar Contra su integridad Cuénteme En el tema De pronto A él le conocían Amenazas Problemas ¿Él tenía algún tipo De dificultad De pronto? Pues Eso la fiscalía Se encargará De eso Se encargará De eso ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Y según las coordenadas Que también se le den A ellos El joven Era separado Y se dedicaba A oficios varios Según lo expresó Su padrastro Residía en el barrio Brisas del Oriente Ay Dios Terrible 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 la situación De las personas Que se suicidan Se van para el infierno Para el limbo Porque no confiaron En Dios Bueno Mejor vamos Al hacer la revisión Técnico-mecánica De los carros De los taxis De las bolquetas De las tractomulas De los camiones Para que usted No lo vayan a pescar Y no le inmovilicen El vehículo ¿En dónde? En CNT Por supuesto Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Las comidas rápidas Y las carnes frías De Carfrisan Y no son carnes De perro Ni carnes De burro viejo Ni de caballo enfermo Como las noticias Que yo he pasado aquí Donde la gente compra Salchichón barato Salchichas baratas He chorizos baratos Y le a vender Es lo peor No Es Carne de primera De cerdo Y de res Pero compre Las en carfrisan Ya saben No vayan a comprar Ninguna otra Salsamentaria Medio chichi Por ahí Y los seguros Obligatorios Pues debe comprarlos En manejar Porque es que En manejar Usted encuentra de todo Le hacen los trámites Usted se afilia A la póliza Si es por vida Porque ¿Cuántos motociclistas Llevamos muertos En este año? 18 motociclistas Y dígame ¿Cuál de ellos Dejó siquiera Pago el entierro? Ninguno ¿Por qué? Porque no previeron Porque nosotros creemos Que es que nunca Nos vamos a morir Que nunca nos va a pasar nada Y algún día Dios nos llamará cuentas Ahí nos tiene escrito En la Biblia En el día y la hora Por eso usted debe Llamar al 683-2500 Pedir el seguro obligatorio O pedir información Sobre el seguro A la póliza Si es por vida Si usted se enferma Si usted se accidenta Le pagan 30 mil pesos diarios Mientras usted está en la clínica Los días de incapacidad Se los paga también aparte El seguro 30 mil pesos diarios ¿Dónde usted hace eso? Además de sólo pagando Dos mil pesos diarios Creo que es dos mil O tres mil pesos diarios Que usted paga El manejar la póliza Si es por vida Entonces Aproveche esta gran oportunidad Para que compre la póliza Y los seguros en manejar Mataron a José Vera ¿Quién era José Vera? Un muchacho de 16 años Que vivía en el barrio La Independencia ¿Por qué lo mataron? Porque los del barrio de arriba Se dieron cuenta Que ese muchacho Había atravesado Las fronteras invisibles Porque están jodidos Los de ese barrio ¿Por qué razón están jodidos? Porque no pueden ir Esperar el muni Esperar los piratas Ni nada Porque dicen que Ya están Transgrediendo O traspasando Las fronteras Que ellos pusieron Y que les van a dar Y besan Los desechables Los ñeros besan Las granadas Miren lo que le tengo Si usted vuelve a pasar por aquí Miren lo que le tengo ¿Y dónde están los patrullajes De la policía? Por Dios ¿Qué dicen información? El caso se presentó El sábado En el parque El barrio Villalena Al norte de Bucaramanga La víctima fue identificada Como José Vera De tan solo 16 años La madre asegura Que su hijo Salió en medio De un tiroteo Yo sentí tiros Pero yo lo vi a él Ahí en la casa Yo no sé En qué momento Se salió Yo no supe nada Yo estuve Pero lo vi ahí Es que lo vi En la puerta de la casa En otro momento Me dijeron Que ella estaba Que estaba Que le habían dado Unos tiros Pero es que yo lo vi ahí No sé más nada El joven murió El domingo en la tarde En la clínica Ardila Lule Producto de disparos De perdigones En la cabeza Y el toras 16 años ¿16 años? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? El año pasado Estudio Este año Y no Pero Trabajaba a veces Con el papá Así y todo La desconsolada madre Asegura que teme Por la situación Que se presenta En el norte A causa de las guerras Entre pandillas Ay Es una guerra Campal Terrible Yo inclusive El sábado Que venía de Provenza A trabajar Y para quedarme ahí Yo me daba miedo Pero me tocaba Porque no hay otro lado Por donde pasar Un nuevo hecho De violencia Asociado a la difícil Situación que se vive En el norte de Bucaramanga A causa de la guerra Lista en Ford La concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Usted Si va para el Real de Minas O viene al Real de Minas Debe tener cuidado Si usted Va a bajar por San Andresito Tiene que darse Una vuelta grandísima ¿Por qué? Porque está cerrada La carrera 17 En sentido Sur-Norte ¿Por qué? Porque la están arreglando Hola, buenas tardes A esta hora Desde la carrera 17 Con calle 56 Les informamos Que continúan adelantándose Algunos trabajos De adecuación De la vía Se está removiendo La capa asfáltica De uno de los tramos De la carrera 17 Sentido Sur-Norte El otro sentido De norte-sur Se encuentra En completa normalidad Pese a que es hora pico En el lugar Los vehículos Transitan En completa calma Los arreglos Que se adelantan En la carrera 17 Se dan debido Al deterioro Del pavimento Y a los hundimientos Que presenta la vía El paso vehicular En este sector Entre calles 51 Y 61 Estará restringido Por la ejecución De los trabajos Ahoritica Pasamos ya A lo que es La carrera 17 De la calle 56 A la 51 La calzada oriental Posteriormente Pasamos a la Carrera 17 De la 50 A la 56 La calzada occidental Y terminados Estos trabajos Aproximadamente Unos dos meses Dos meses y medio Pasamos a la calle 56 A la 60 Con carrera 17 Según los encargados De la obra Los trabajos Se realizan Por fases Para mitigar El tráfico En real De minas Donde se adelanta La construcción De la pretroncal De la 17 Asimismo Los conductores Podrán tomar Vías alternas La calle 55 Desde la carrera 15 Están adelantando Desde hace varios meses Donde ya fue intervenida La calle 56 Y ahora la carrera 17 Donde los trabajos Obligan a varios cambios Viales De los que estarán Pendiente La dirección de tránsito Para evitar Congestión vehicular Esto es lo que Está sucediendo En Bucaramanga Porque ustedes Están muy pendientes Van a arreglar Esa vía Que tenía mucho hueco Ya era hora Que le arreglaran Pero Las vueltas Que le hacen dar A uno son terribles Porque no hay Un plan de contingencia Tenaz Si usted Va por el Multivía La ciudad real Al de Minas Vaya a comer A Carbon y Leña Los asados Las comidas rápidas El carbón Yo soy fanático Del chorizo paisa De la choripapa mixto De la hamburguesa De la casa Que es espectacular Wow Es una delicia En donde Carbon y Leña Del Mutis Por supuesto De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbon y Leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilios 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Y también en Cañaveral No, no es capaz de comerse una pinza completa Es tenaz Es mega pinza Eso es lo cierto Hay que disfrutar De hacer deporte ¿En dónde? En el gimnasio Fit4 Ahí donde ustedes lo vieron En Barranca Bermeja Hay peligro ¿Por qué? Porque un gimnasio Perdón Un gimnasio No, un colegio Un jardín infantil Funciona en una casa vieja ¿En cuántas casas viejas En malas condiciones Funcionan Los colegios Donde usted tiene estudiando Sus hijitos Tengan cuidado Porque miren En Barranca Bermeja Les tocó sacar a los niños Del colegio de evacuar a la casa En estas fotografías Se observan las fallas Que presuntamente Se registraron En el piso De un salón de clases De un jardín Infantil Privado Ubicado en el barrio Provivienda En la comuna 5 De Barranca Bermeja La defensa civil Confirmó que atendió La emergencia Y por prevención Los niños fueron evacuados Del plantel educativo Reportaron Un incidente En la escuela Provivienda Algunas Hubo un movimiento De las placas Y se levantaron Las baldosas Del colegio Pero no hubo Ningún tipo De afectación Afortunadamente Los niños lograron Evacuar a tiempo Y no hubo Ningún tipo De afectación Tener las rutas De evacuación Clara Pues me imagino Que hacerle Un estudio A la A la estructura Del 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 colegio Sin embargo Un vecino del sector Que fue testigo De lo sucedido Y de la emergencia Que se registró En las últimas horas Narró lo sucedido Después de la presión Fue como un desespero Ellos estaban Bastantes Abertados Estaban asustadísimos Sí, claro, claro Con los niños La seguridad De los niños La recomendación Del organismo De socorro Es que las directivas Realicen un estudio De la problemática Antes de reanudar Las jornadas escolares Pues hay que tener Muchísimo cuidado Las protecciones Para las motos Son importantísimas Porque eviten Que se nos dañe Se nos raspe O se nos parta La farola La careta Los guardabarros Se nos suma el tanque O simplemente Si vamos a viajar Necesitamos colocarle elementos Para viajar en la moto Para colocarle las maletas ¿En dónde los consigue? En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Le envían a domicilio El seguro Para su moto Para su carro Para su taxi El bus La tractomula Pero cómprelos Solamente donde sean Bueno Donde no le salgan chimbos Cómprelos en Manejar Manejar está también Cerca a la dirección De tránsito De Girón A media cuadra Del parque de la nieve De Girón Diagonal a la dirección De tránsito De Florida Blanca En Bucaramanga Está en la carrera En la calle 48 Con carrera 32 También en la calle 35 Con carrera 17 Edificio Bancoquia Séptimo piso Y en la glorieta Del parque San Francisco También en el parque Principal de Lebrija Usted debe pedirlo ya Al 683 25 00 Seguimos En Bucaramanga Va a haber Día sin carro En vez del director De tránsito Esa flamante director Que tenemos Y esa belleza De alcalde Y la señora Directora del área En vez de sacar Todos esos buses Que están Echando humo Todas esas camionetas Y carros particulares Y hasta Busetas escolares Que cuando pasan Por el lado de uno O uno como motociclista Queda detrás De un carro de esos Dios mío Queda uno Como el legrito Del bate Y así todo Con la cara Pintada de negro Así queda uno ¿Por qué? Porque ellos No lo sancionan Ellos si contaminan Pero en cambio Ahora dice que Van a joder más A la gente Van a fregar el comercio Con el cuentico Del día sin carro Otra vez Para el 25 de junio Mandan pero Para el próximo miércoles 25 de junio Queda estipulado El día sin carro En Bucaramanga Porque es una bonita Oportunidad que tiene La ciudad de Bucaramanga A través de la administración Municipal De crear Conciencia ciudadana De educar En lo ambiental A la gente De enseñarle A las nuevas generaciones Del por qué No debemos contaminar Días previos a esta jornada Se estarán haciendo Mediciones Tanto atmosféricas Como auditivas Cada miércoles Se está haciendo Mediciones Para al final Concluir Cómo se diferencia Un miércoles Del día del no carro En materia de contaminación En la primera jornada De día sin carro En 2012 Dejaron de circular Aproximadamente 180 mil vehículos Caramanga tiene En este momento Su área metropolitana 512 mil vehículos Cuando hay el día De pico y placa Digamos Salen El 20% Pero esperamos Que ese día Salgan de circulación Alrededor de unos 300 mil vehículos Esta iniciativa Comenzará Desde las 0 horas Y será durante 24 horas Para comprobar Los niveles de ruido Y contaminación En Bucaramanga Y el área metropolitana Ay Dios Cómo fijan a la gente El día sin carro Mejor día sin alcalde Día sin ladrones En todas partes En la alcaldía En la gobernación En la policía En todas partes Mejor que pongan Días sin funcionarios corruptos Días sin viejas De la alcaldía De la gobernación Y otras entidades Que la pasan comprando calzones En vez de estar trabajando Calzones a la gente Que va a venderle coloretico Y pendejadas Por ahí también ¿Por qué no ponen Día sin agentes de tránsito? Mejor Pero días sin carro Mejor dedíquense A sacar Láclas de buses viejos Que son los que están contaminando Pero no jodan a la gente La gente tiene derecho Por eso yo compro mi carro Para usarlo Cuando me dé la gana No Que disquería sin carro Pendejada Y el director de tránsito Dice Pues es para medir La contaminación Porque Bucaramanga Hace diferencia De un miércoles A un domingo Mojo Pelotas Ay Dios Mejor vamos con A comprar un buen taxi ¿En dónde? En la esquina De los taxis de Bucaramanga En Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Carfrisan Riquísimo Delicioso Ahí quiero comer allá Saludos para Orlando Para Javier Liscano Para sus esposas Que están sintonizando Nuestra hora Doña Olga Bien, bien Doña Olga es muy atenta Conmigo Las muchachas De contabilidad De la recepción De la tecaja Muy bien Excelente funcionarios Que hay allí Lo mismo los que reciben Los pedidos Los que entregan Los pedidos Todos Mucha gente buena De Carfrisan El veedor de Florida Blanca José Gualdrón Dijo O acusó O le mandó una carta A la Procuraduría Para que investigaran A los concejales Actuales Porque se fueron Con plata Del municipio Supuestamente Lo que dice él Para viajar a México A Cancún Nada menos A broncearse en la nalga A los concejales De tal Tras de que no hacen Un carajo Y dice que se fueron Pero otra cosa Dicen los concejales Que no Que ellos se fueron Con plata De su propio bolsillo ¿Será cierto? Revuelo generó La afirmación Del veedor de Florida Blanca José Gualdrón Y que denuncia Un supuesto viaje A Cancún De 16 concejales De Florida Blanca Vacaciones Que estarían costeadas Según el líder Por el municipio Él manifestó Que nosotros Ya estábamos en Cancún Situación que es mentirosa Que no es cierta Fíjate que la semana pasada Terminamos Las sesiones extraordinarias Y el domingo Iniciamos nuevamente Sesiones ordinarias Cosa que no es cierta Y que tengo que ser vehemente Y decirle a este señor Que no sea mentiroso Que no haga calumnias Y que vamos a tomar Las medidas pertinentes Como concejales De Florida Blanca Según la denuncia Alvededor Los corporados Viajarían a México Luego de aprobar Un proyecto De adiciones presupuestales Por aproximadamente 44 mil millones De pesos Sí, 44 mil y algo millones De pesos Pero lo que estábamos Haciendo era Incorporando Al presupuesto Del año 2014 Unos recursos Que no se ejecutaron El año anterior Se llaman Recursos del balance Los concejales Aseguraron Que no existe Dicho viaje Y que además Instaurarán Acciones legales Como representante Legal del consejo Vamos a instalar Una demanda De igual forma El alcalde De Florida Blanca No dio crédito A dichas aseveraciones Pues ninguno De estos recursos Pueden ser girados Para dichas situaciones Eso es lo que dicen El alcalde Y los concejales Pero quién sabe Hay que investigar Mejor que investigue La Procuraduría Y la Fiscalía también Porque si hubo Usos de recursos Públicos Grave Mire, los motociclistas A veces somos bobos Damos papaya No tenemos El certificado De revisión Técnico-mecánica De las motos Y muchísimo Todos los días En todos los retenes Yo veo Que echan muchísimas Motos a la grúa La mayoría de todos ¿Por qué? Porque no llevan El SOAT Que lo deben comprar Y manejar Y el certificado De revisión Técnico-mecánica Y van Y dicen que A veces la revisión Técnico-mecánica En el tránsito Donde le cobran Dieciséis mil pesos De parqueadero No le perdonan La multa No le perdonan La grúa Son bobos Vayan a CNT Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto Ya sabe Ir a CNT Para hacerle Redicción técnico-mecánica A las motos Vamos A capacitarnos Los muchachos No pueden estudiar Porque la situación Económica No está fácil Usted paga un semestre En una universidad Como en la Santa Tomás Que además le cobran El parqueadero Los curas Grave ¿No? Le vale el semestre 8 millones de pesos El más barato En una universidad pública Le vale 2, 3 millones de pesos ¿Y por qué no se capacita Donde usted aprende? Porque aprende A reparar computadores Celulares Smartphones A manejar maquinaria pesada La capacitación en altura A reparar neveras A ir desacondicionados Aquí en Sentaque En la carrera 27 Llame ya 699-9911 Se diga que va de parte de impacto De José Velázquez Para que no le cobren El valor de la matrícula Que son 100 mil pesos Sino que Le cobren el valor Del curso Nada más Y usted coge El horario que quiere estudiar En la mañana En la tarde En la noche O los fines de semana Acérquese ya mismo A sentar En la carrera 27 2045 El teléfono 699-9911 Y aprenda estos cursos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Pamplona A raíz de que se quemaron 33 niños Que murieron calcinados Dentro de un buce escolar En Fundación Magdalena Pues en Colombia Empezó duro Y hay que darle duro La guerra contra los Las guerras no Porque eso no es guerra La mano dura Contra los que transportan Niños Contra los de transporte escolar Pero hay que darle duro A los que están pirateando El transporte escolar Porque usted llega La policía Ojalá hiciera un trabajo Con los agentes de tránsito En vez de estar jodiendo Tanto a los motociclistas Levantándonos toda hora Con las crúas Deberían estar haciendo operativos En las entradas De los colegios Cerquita de los colegios Porque vea Cualquier cantidad de carros Que están pirateando El transporte escolar Y muchos de esos carros Ni siquiera llevan el seguro En Pamplona Se pusieron de acuerdo O se van a poner de acuerdo En una reunión Las autoridades Y los que prestan Este servicio Con motivo de las sanciones A los vehículos Del servicio escolar Por transporte De combustible Y sobrecupo Las autoridades Se reunirán mañana Con los conductores Del servicio escolar Y especial En área de garantizar La seguridad A los usuarios De estos dos servicios Para el día de mañana Se está citando A una reunión Al comandante De la dirección De tránsito Y transporte Del norte de Santander El señor capitán Fabio Yañez De igual manera Ya confirmó Su presencia También la doctora Patricia Mondragón Quien es la directora Territorial Del ministerio A nivel de norte De Santander Y así mismo A nivel municipal Pues va a contar Con la presencia Del señor alcalde Del inspector de tránsito De los señores rectores De cada una de las instituciones De los centros educativos Y de todas aquellas personas Que prestan el servicio De transporte escolar Y de transporte especial A nivel urbano En Pamplona Son varias las familias Que ofrecen rutas escolares Y que tendrán Un manejo especial Para el bienestar De los niños Podemos llegar a acuerdos Con los señores rectores Para que se puedan Modificar los horarios De ingreso O de salida De los muchachos Ganando 10 o 15 minutos Dentro de los cuales Pues ya no se haga Un solo recorrido Sino se puedan hacer dos O se puedan hacer tres Dentro de los cuales Garanticemos Que no haya sobrecupo La administración municipal Dará las conclusiones De la reunión Excelente trabajo Que hace la policía De tránsito Y ojalá lo sigan haciendo Y pilas Porque Ya vieron ustedes El video que sacaron hoy En uno de los noticieros nacionales Donde unos policías Que no tienen funciones De tránsito Un individuo De una camioneta Hizo un cruce prohibido Y los policías En Bogotá Cogieron al tipo De la camioneta Lo pararon Se hicieron los locos De los papeles Y no se que más Que lo vieron cometiendo La infracción Y ta 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 Se hicieron de para atrás Miraron Y tengan El conductor de la camioneta Se ve cuando le pasa El billete al polocho Torcido Que no tiene funciones De tránsito Debieron haber llamado Una patrulla de tránsito Pero tampoco La patrulla de tránsito Podía haberle sacado Un comparendo Porque A usted lo puede coger Un policía Pero el policía Que lo coge Es el que tiene que hacer El comparendo No tiene que llamar A tránsito Ni a la gente Para que le hagan el comparendo Porque Según la ley 1383 Y la ley 117 Ese policía Que lo paró A usted No tiene funciones Lo vio cometiendo La infracción Pero el que les Va a hacer el comparendo El agente de tránsito O policía Que le va a hacer el comparendo No lo vio A usted cometiendo La infracción Y por lo tanto No le puede sacar un parte Hay que estar truchas Ojalá hay que En esos polochos Torcidos Y que graben En videos Cuando usted vea Policías Estén un edificio Vea un Que los agentes de tránsito Están haciendo retén Grave con la celular Con las cámaras Con lo que sea Pero grave Y ojalá acérquese Que se vea Cuando los policías Reciben la mordida A la gente de tránsito Porque además Que van por un delito penal A la ley 906 Y una infracción Pueden echarlos de una Van para la cárcel Y los echan de una De su trabajo Saludos para Rochis Carlos Carvajal Ana Milena Hoyos Trejo De Pidecuesta Carlos Angulo Luis Fernando Medina González Julieta Bautista García César Padillo Acevedo Los Mototrabadores Unidos De Santander Rosalba Salceo Pavón El doctor de Bogotá El doctor Jarlista Eulogio Muñoz Correjo Quien vamos para Medellín Al encuentro De Harley Davidson Este fin de semana Y a Montejo Ríos Cristian Él con toda razón Se queja de mí Por una razón Por una sencilla nota Que yo pasé ayer Donde yo le eché flores A los del distrito militar Que les estaban ayudando A resolver la situación A los muchachos A los bachilleres Y a los remisos En Bucaramanga Espere que la queja Es así No Vamos primero con eso Dice José Me parece gracioso La nota que usted pasó ayer Sobre la ayuda prestada Del ejército Hacia nosotros los jóvenes Primero Por sistema Mandaron a todos Como remisos Llaman a cada uno Y nos hicieron llegar Para encontrarnos Con una aglomeración Y lo único que tuvieron Para decir Cuando les decíamos Mi situación Es que era para el 11 de junio Ustedes que hacen aquí O sea Los llamaron Y los citaron a todos Pero luego A ellos dicen Que hacen aquí Segundo Aproximadamente a las 2 y 45 de la tarde Nos dicen Ya no atendemos más Pues los funcionarios No son suficientes No tuvieron en cuenta La cantidad de personas Llamadas Y la cantidad de funcionarios Para atender Es cierto Dice él Yo estuve en el segundo puesto Para entrar a la puerta Ahora le solicitamos Que nos dieran Un referente Para tener como justificación A nuestra falta Hacia nuestro horario laboral Educativo Aproximadamente Dos horas y treinta minutos Cuando Sale un primer Pero Perteneciente al distrito Quinto De cinco Firmando y sellando Las citaciones Para llevar como justificación El injusto Empeoró Cuando este señor Decide firmarles A aquellos Quienes Madrugaron Para madrugar Significa llegar a las once De la mañana Y nosotros Que estuvimos Desde las tres De la mañana Ahora que asistimos Estuviéramos bajo Un sol Potentes Y refugio De este Y las bellezas Que llegaron Almorzando con sombrilla Les firmaron De una vez Decidimos con los compañeros Desertar de las filas A las cuatro De la tarde Qué mamá De gallo Los que tuvieron Esos señores Desde el distrito militar Ojalá esta situación Y esta denuncia Que estoy haciendo La conozca el señor General Zapateiro Comandante de la quinta brigada Y el señor general Pineda Comandante de la segunda división Para que metan en cintura A esos oficiales Y suboficiales De la oficina De reclutamiento De la quinta brigada A la gente No se le mamá gallo El ejército nacional Se respeta Y no pueden Dos, tres pendejos Allá Llegar ni mamá Le gallo a la gente Y sobre todo A muchachos Que quieren prestar O que quieren definir La situación militar Grave Me parece estúpido Y el señor general Debe de una vez Tomar acciones Sobre eso Porque él Es una persona Muy consciente Mejor vamos A comprar Un carro usado Un carro nuevo Un taxi A venderlo ¿En dónde? En Taxi Taxi Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Bueno hay que ir a comer Delicioso en Cañaveral Carbón y Leña Pida los domicilios En Cañaveral Me regala ahora El de los domicilios Me hace el favor Más adelante Pero veamos ahora Como al parecer Le falsificaron la firma O Suplantaron La autoridad De un Ciudadano Santanderiano De un Maestro Para demandar Al candidato A la presidencia De la república Óscar Iván Zuluaga ¿Por qué demandaron A Zuluaga? Por el tema De las chuzadas Por traición a la patria Y otros temas Pero el señor Que lo demandó O que aparece demandándolo No es quien debería ser Porque el dueño De esa cédula Es un santanderiano Es un maestro Que dice que Él no demandó A Óscar Iván Zuluaga La reciente demanda Que ya fue aceptada Por el magistrado José Rodrigo Romero Del Tribunal Administrativo De Cundinamarca Y que solicita Tumbar de la candidatura Presidencial A Óscar Iván Zuluaga Involucra a dos ciudadanos Uno de ellos Santanderianos Él asegura Que por arte de magia Su nombre apareció En la tutela Donde figura Como demandante Aparece una demanda Aparece una demanda En contra del doctor Óscar Iván Zuluaga Escobar Y contra el registrador Nacional del Estado Civil Presidente y magistrado Del Consejo Nacional Electoral Y contra el fiscal General de la Nación Y yo jamás He colocado Una acción de tutela En contra del doctor Óscar Iván Zuluaga Como yo me voy a poner A hacer una acción De tutela En contra del doctor Óscar Iván Zuluaga Óle Iván Escobar Forero Es docente de informática De Florida Blanca Y asegura No tener nada que ver Ni con las campañas Adelantadas en redes sociales Donde denuncian Las interceptaciones ilegales Ni mucho menos Con esta acción De tutela Que ya fue aceptada Soy un simple educador Soy profesor Del área de tecnología Informática El temor que a mí me da Es que como hay Un problema de escándalo En la campaña De Óscar Iván Zuluaga Con el tema de los hackers Y como yo soy también Experto en informática Docente de sistemas He trabajado en sistemas Durante más de 19 años El temor que a mí me da Es que después Me van a involucrar En ese problema Que está en Bogotá Con esta señora Andrés De los hackers Que haya una situación Que me involucre Son cerca de 3.000 amenazas Que según él Ha recibido Por medio de Twitter Facebook Y por teléfono Por la red Facebook Me tocó desactivar el Facebook Aparecen aproximadamente Unas 2.000 3.000 personas Amenazándome por Facebook Otros felicitándome Otros atacándome Y de verdad Que esto ya Se sale de las manos No sé qué hacer Pues por la vida Mira si temo Porque hay mucha gente Que me pueden hacer algo O sea yo estoy ahorita Descontrolado No sé qué hacer Mi mamá Mi papá Mi hija Mi esposa Que están en Bogotá La demanda Reclama la protección De los derechos A la dignidad democrática De Colombia Participación política Elegir y ser elegido Respecto de la dignidad Y soberanía popular Amenazados Por los hechos Denunciados por la revista Semana Que hacen alusión Al video en donde Óscar Iván Zuluaga Aparece con el hacker Andrés Sepúlveda O le falsificaron la firma Al profesor O el que lo demanda Él tiene un homónimo Y de pronto El número de la cédula Está mal Pero qué situación Tan riesgosa Tan peligrosa En que ponen a esta persona Y a la familia Terrible Es una cuestión Terrible Es una farsa Claro Ahora todos Esos todos los candidatos A la presidencia Son pura farsa Todos los dos No hay ninguno Que se salve Eso que entre el diablo Y escoge Y verá que se lleva Más de uno enredado En el sartén Para allá Para Pá y La Gocha Terrible No, esas elecciones presidenciales Qué grosería en Colombia Da vergüenza Ahí sí a uno Le da vergüenza Ser colombiano Dos candidatos a la presidencia Cuestionados con temas judiciales Y con temas de chuzada Y pendejadas Terrible Bueno Mejor vamos a comer pizza Pero ahorita Antes de ir a comer pizza Yo quiero hablar de una persona A la que espero Que la justicia De verdad actúe A mi amigo Didier Tavera Independientemente De lo que lo estén acusando Yo sé que el tema Del que le están acusando A Didier Tavera Por lo que lo capturaron Cuando iba saliendo El domingo De votar Después de votar En la UNAV Es un tema Cuando él era menor de edad Que no está comprobado Además que no debieron Haber hecho Semejante show Que hace la fiscalía Del CTI Oh salió de elecciones Oh capturarlo Porque no citan a una persona ¿Tienen una orden de captura Contra José Velázquez? Preséntese Porque si no Lo vamos a capturar Y José Velázquez va Y se entrega Para que no le hagan Tremendo show Tremendo tema Tremendo escándalo Pobre familia Dios quiera que salga Bien librado de esta Mi amigo El doctor Didier Tavera Esperamos que sí Saludos para Andreita García Ingrid Isabel Smith En Bogotá Que nos está viendo Karen Calderón En Bucaramanga Andrea Escobar En Barranca Bermeja El capitán Ya es Parro Bolívar En la isla Margarita Adán Ile Conte Un motero venezolano Que viene en el Tri-Glade De la Harley Davidson Que escribe Que ya está En San Cristóbal Rumbo al encuentro De Harley Davidson En Medellín Jessica Alejandra Amado Lisbeth Sánchez Guerrero En fin Muchos televidentes Que nos están viendo A esta hora en impacto El defensor de los motociclistas Usted es capaz De comerse una pizza entera Le dan 100 mil pesos Y no le cobran la pizza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega Pizza Y te trae El Mega Reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Mega Reto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Que delicioso no Dice Armando Que es capaz De comerse dos Pero dos pedacitos De la porción Porque es que La porción De una sola porción De esa Megapizza gigante Le sacan cinco pedazos Si usted no es capaz De esos cinco De la porción De comerse Ni media porción Tú mucho menos Vas a ser capaz De comerse media pizza No Armando Tampoco sea tan iluso Hermano Porque es cierto Que usted grandote Y barrigón Pero todo eso No le cabe allá Hermano Saludos a María Eugenia María Elena Montaño Que nos está sintonizando A esta hora Adelina Sandoval Rommel Soto Serrano Que también está en sintonía Y dice cordial saludo Quiero saber Quiero saber si los partes De las fotomultas De Florida Se van a seguir perdonando O que proceso Pues no se ha vuelto A decir nada Además llegan Correspondencia Amenazando con el cobro jurídico Le envío este mensaje Desde el lavadero de motos Que usted recomendó En la calle 48 Con carrera 18 y 19 Claro que sí Allá en Motor Testby Donde usted Va a dar su moto Y donde me dejan Perfectas Mis motocicletas Bien bonitas A ver pues Rommel Soto Serrano Le respondo La gente de Florida Blanca El director de tránsito Del alcalde Se reunieron con los líderes Y quedaron en que Un mes daban de plazo Para tratar de esperar A que el Ministerio de Transporte Se pronuncie Si la vía nacional Se pueden transitar Los vehículos públicos A más de 80 kilómetros por hora Si es así Pues quedaríamos igualados Si no De todas maneras Ahorita no se están registrando Fotomultas Con cobro jurídico Los comparendos Son pedagógicos Usted debe asistir Si Debe ir allá Para que lo borren Del sistema Porque si no El parte después Le va a aparecer Porque son pedagógicos Pero los pedagógicos No quiere decir Que como yo no los pago Yo no tengo que presentarme Si tengo que presentarme Porque violé el límite De velocidad Rommel También Saludo para Carol Peraza Marinas Estado Marinas En Venezuela Que nos está sintonizando Llegaron las camisetas De la Selección Colombia A María Bonita María Bonita Queda en la carrera 24 18 Ah perdón 14 48 Saludos a María Fernanda Franklin Que también nos está sintonizando Edinson Díaz Que dice José Ayúdenos Tengo 15 años En serio estoy muy preocupado Porque en mi casa Hay un poste Y como a metro y medio Hay un hueco grande De donde salen Olores a caño Y salen ratas En serio mi hermano Ayúdenos En el barrio En el barrio Santa Ana Sexta A Uy señor Que contrató la alcaldía Además de esconderse Detrás de los árboles De los otros carros Y otros carros Para ver quién La embarra También son groseros ¿Cómo así? Educadores viales groseros Si con poca de cantarilla No puede ser Ah pero es que ¿Qué se puede esperar De vasito de agua Tan pésimo alcalde Que le tocó a los gironeses Dios mío Saludo para Sergio Andrés Quiroga Que tiene reunión Del Club GS El Club Usted puede Claro Si usted quiere Tiene una moto GS De Suzuki Usted puede Llamar al 320 465 3820 Para que ustedes Puedan afiliarse Al Club GS Que se reúnen los sábados A las 7 de la noche En el parque De las cigarras Vamos con nuestra Última información Y esto tiene que ver Con dos ratas Que fueron capturados Por parte de la policía Dos ratas Que tiraban la marihuana Al monte Los cogieron Con 35 kilos Con gramera Con todo Uno de ellos Un rata Que ya tenía Por porte ilegal De armas Y por ser atracador Ese tipo Ese rata Se llama ¿Cómo es? El tal Pantera ¿Qué tal la belleza? Luego sujeto De 22 y 32 años Intentaron huir Dejando abandonados Los 35 kilos De ayer Pero gracias A la operación De la policía Fueron capturados Hallándoles en su poder Un arma de fuego Y una gramera Se logra Se logra En las últimas horas La captura De dos hombres La incautación De un arma de fuego Y la incautación De 35 kilos De marihuana Que estaban siendo Transportadas Por estos sujetos Esto Obedece Gracias también A la colaboración De la ciudadanía Quien nos dio aviso Sobre este Transporte Que vienen desarrollando Estas dos personas En una nueva modalidad Están utilizando Los microtraficantes Y es el de ubicar Esta droga En lugares Boscosos De tal manera Que no sean encontrados Por la policía En inmuebles Para que no se continúen Con los procesos De extinción Al ser identificados Por la SIGIN Se determinó Que uno de los sujetos Es conocido Con alias de Pantera Y presenta Una orden de captura Por otro delito Uno de estos capturados Alias Pantera Efectivamente Tenía una orden de captura Por hurto agravado Con estas Ya son 1.467 Las personas Capturadas Durante 2014 Por el delito De tráfico Estupefacientes En el área metropolitana De Bucaramanga Pobres burros De Bucaramanga Le quitaron Todo lo que se iba a dar En la cabeza ¿No guacho? Le escondieron el pasto Sí, sí, sí Fernando José Herrera Está merraco también Un televidente de impacto Porque la mamaderita De gallo Que le cogieron Los de reclutamiento Del ejército De la quinta brigada Que lo citaron A una hora A chupar sol Y lo dejaron ahí Sin nada Saludos para Diego Enrique Ardila Que dice que De parte del gremio Tachista Gracias por todo Lo que hace por nosotros Para Rosa Inés Bueno, para todos Muchos muchachos Que están sintonizándonos A esta hora Saludos motero para todos Dios me los bendiga Feliz noche Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira ¡Suscríbete al canal!